¡Usted también se va! No, no vio nada del golpe, lejos ¡No! Pendejo no duro nada Uy, no veo Pendejo cojo rico ¡Ahí está, está! ¿Dónde? ¡No, boludo, boludo! ¡Déjenlo! ¡Bolo, viste a Martea! ¡Puse la bomba del Checho y se murió! ¡Ja, ja, ja! ¡No, boludo, pero es el techo!